En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que dos hombres que se transportaban en una motocicleta interceptaron a dos menores de edad para hurtarlos. Los hechos ocurrieron hacia la 1 y 43 de la tarde de este miércoles en el barrio Internacional, cuando dos menores caminaban tranquilamente por una de las calles. Una de los menores se percató que dos hombres pararon, de inmediato emprendió la huida y metros más adelante fue alcanzada por el ladrón que la despojó de sus pertenencias al intimidarla con un arma de fuego. De inmediato el sujeto se dirige hacia su acompañante quien lo esperaba en una moto emprendiendo la huida. Se conoció que quien iba de parrillero fue acorralado minutos más tarde por la comunidad. La policía llegó al sitio, capturó al hombre, sin embargo quien conducía la motocicleta logró huir.